Chicos, el martes se hizo en el canal de Bateson el sorteo para el torneo de Fatal, ¿vale? Si no lo habéis visto, ahora os voy a enseñar. Lo hizo Miniminter, ¿vale? Que es un youtuber inglés que conoceréis mucho, es que tiene un montonazo de suscriptores, que es un crack. Y ya sabemos cuál es nuestro primer rival, cómo es el cuadro del torneo, cómo es todo. Ya lo tenéis en el canal de Bateson el torneo entero, el sorteo entero, perdón. Yo os voy a poner el cacho en el que sale mi contrincante. Vamos a verlo. Y ya lo voy a poner en el, y ya lo voy a poner en el, y ya lo voy a poner en el tiempo. So I have got two names right here. Okay, and these people are going to be, that was, whatever, anyway. Number one is, why did I scrunch these up so much? Kazooie, Kazooie is the first one there. Come on, focus, stop focusing on my face. Ok, Kazooie, y luego la otra persona, la persona que Kazooie va a enfrentar, y la segunda fixtura de Fatal es... ¿Quién es? Es... DJ Mario, chica, chica, DJ Mario, ok, ¿está enfocado? Ok, entonces Kazooie, DJ Mario. Pues sí, mi rival va a ser Kazooie, es el Danny Fifax holandé, por así decirlo, un chaval que juega haciendo skills y demás. Y bueno, ahora os voy a poner el cuadro del torneo completo para que veáis los rivales que me pueden tocar y todo eso. El equipo finalmente, os voy a poner la plantilla final, ya sabéis que elegisteis en la votación a Karim Benzema de MCO y a Jordi Alba, por encima de James Ife y Marcelo Totti, así que tenemos que poner aquí a Jordi Alba, un honor normal, tenemos a Neymar también de honor normal, pero el equipo final para luchar por este Fatal es este, ¿vale? Este es mi equipo, ya no hay nada que cambiar, he cometido quizás algún que otro error, podría haber puesto a Bale, un Bale que salió de C normal y haber luchado por Messi, bueno, da igual. Es un buen equipo, yo creo que es una muy buena plantilla, como siempre chicos, quizás demasiado ofensiva, con Iniesta, Modric y Benzema, sin medio centro defensivo, lo de siempre, pero bueno, nosotros vamos a jugar divertirnos y atacar como siempre y a ver qué sale. Vamos a ver el cuadro del torneo. Bueno, aquí tenéis el cuadro completo del torneo, chicos, en el caso de que ganemos a Kazooie, que salgo por ahí a la izquierda, ¿vale?, el segundo partido, el primer partido como veis es Marshall contra Tobal, de ahí saldría el rival si gano a Kazooie, ¿vale?, Marshall o nuestro querido amigo Tobal, a ver quién gana de esos dos. Luego tenemos también a Zuivak y a Phineas, y Fer, bueno, solo Phineas, y tenemos a Visex, creo que se dice, contra J-Tunes, es en nuestro lado. En el otro lado está Nepenteth y Gorilla, cuidado, Gorilla. Gorilla, según Gravesen, que Gravesen no es un jugador competitivo que hay aquí en España, que es la hostia de bueno, de lo mejorcito que hay, la verdad, o lo mejor. Ha dicho que Gorilla es el mejor jugador de Ultimate Team actual, o sea, que Gorilla ya lo conocéis muchos, es el rival a evitar, ¿no?, y bueno, por lo menos está en el otro lado del grupo, está Gorilla ahí contra Nepenteth, está Nick contra Castro, partidazo, a nueve skills contra nuestro amigo Cacho, ojo Cacho que está en el otro lado del grupo también, y está Bateson contra Phil FIFA. Bueno, diréis, vale Mario, te has invitado a Gorilla, te has invitado a Bateson, grandes rivales por el otro lado del grupo, sí, pero hay que ganar a Kazooie, hay que ganar luego al que toque de Marshalo Tova, hay gente que tampoco sé cómo juega, no es fácil, vale chicos, si el FIFA es un juego, ya sabéis, es muy random, que me pongo muy nervioso, yo haré lo que pueda, ¿vale?, así que esto es Fatal, el fin de semana, no sé si sábado o domingo se subirá el primero la ida, luego la vuelta, ya sabéis en el canal de Kazooie y en el mío se van a subir ida y vuelta, así que empieza ya este domingo, este sábado, este fin de semana comienza Fatal, comienza los octavos de final, intentaremos, el objetivo es llegar a la final, porque este Fatal, sinceramente chicos, es cosa de Gorilla, es lo que quiere hacer Gorilla con nosotros, es un jugador de la hostia y es el mejor que hay aquí, así que, a no ser que tenga un super mal día, va a ser el claro favorito Gorilla para ganarlo, por eso digo que para mí sería super ilusionante llegar a una final más, estar en todas las finales de este Fatal, pero no sé lo que va a pasar chicos, bueno, visto ya Fatal, visto la plantilla final, visto todo, ahora vamos a otra cosilla, últimamente tanto en los vídeos como en los directos, estoy empezando a enseñar 20.000 cosas, que a lo mejor el vídeo va de Fatal, luego aparece otra cosa, que aparece ahora, aparece Cristiano Ronaldo, delantero, Internation a manos de match, con el partidazo que hizo con Portugal, dos goles y una asistencia, ha salido Internation a manos de match, pero ha salido de delantero, solo hay uno y está a 10 millones de monedas, o sea, si te toca Cristiano ya tiene monedas para 20.000 FIFA, ¿no? Ahí está ese Cristiano nuevo que ha salido, una pasada y por eso en el vídeo de hoy, aparte de ver Fatal, y en vez de entrenar con el equipo de Fatal, quiero que nos vayamos a otro tema que es este, es Cristiano Ronaldo, vamos a ver si son los especiales para ver si conseguimos que nos salga, o lo buscamos ahora en un FUTRAFT también, y que sea un vídeo aquí un poco de todo, ¿no? Que últimamente también ha salido de Bruin, también ha salido Tamendi, por cierto, también de Bruin, también ha estado Tamendi, pero lógicamente todo el mundo quiere ser Cristiano, vamos a ver qué sobres tenemos. Bueno, venga, vamos a abrir los sobres de 55.000, mega sobre único, vamos a hacer un vídeo con un poquito de todo, con Fatal, con sobres, con FUTRAFT, podemos hacer un FUTRAFT, seguro que en los comentarios, si fueras tú en directo, me estaréis diciendo, Mario, haz un FUTRAFT, una plantilla de FUTRAFT. Tranquilítense, porque si no nos toca Cristiano aquí, hacemos un FUTRAFT rápidamente. Nos toca la story, que lo vamos a guardar, y bueno, seguimos. Vale, ¿qué os iba a decir? Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, mientras vamos a seguir abriendo, a ver si nos sale, pero va a ser complicado, ¿eh? Porque este mano de match es muy tocho. ¡Y tenemos ahí un Internacional! ¡Ay, Mancambiaso! Esteban Cambiaso, cuidado, 87 de media. ¡Cojo Cambiaso! Este era una máquina, ¿eh? Bueno, cuando ganó el Inter la Champions, nada, 40.000 monedas, pensaba que iba a costar más. Esteban Cambiaso Internacional, manos de match, ahí está. Bueno, 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 esto pinta bien. El vídeo de hoy pinta muy bien. Guardamos a Cambiaso, que tiene una pinta tremenda. Bueno, Piqué, venga, también vamos a guardar, Piqué. Y sí, nos vamos a hacer un FUTRAFT también, a ver si nos sale Cristiano en el FUTRAFT. Si salen los sobres, no, ¿eh? Si salen los sobres, ya se me va de las manos esto. Matuidi. Vamos a ver, si queréis mañana, lo que os iba a comentar es eso, que si queréis mañana que hagamos un directo, ponedme en los comentarios... Perisic, no, Perisic, que me trae malos recuerdos, Perisic. ¡Oh! ¡Tenemos Ith! ¡Tenemos a Failhaber! ¡Tenemos Ith! ¡Ahí está! Si queréis que hagamos más... ¡Joder, qué jugadores de oro! Si queréis que mañana hagamos directo, reventadme a likes este vídeo, por favor, reventadme ahí los comentarios a Mario que haremos mañana directo, porque mañana os salen ya los nuevos jugadores de Europa, como salió Kaká, Tevez, Cambiaso. Os van a salir todos los de la Copa América de golpe, que salió ayer un tweet parecía. ¡Ojo, Chiellini! ¡Bonucci! ¡Cuncito Agüero de 88! ¡El Kun Agüero, papá! ¡Ahí está el Cuncito! Bueno, por cierto, estuve ayer viendo el partido que se aplazó ahí en la segunda parte de Chile y Colombia. Un abrazo a la gente de Colombia, que no pudo ser. No jugó mal Colombia, pero Chile hizo los deberes a tiempo. Además, aquí está Pellegrini. Y bueno, con ese 2-0 al principio se lo acabó llevando. Así que al final, Argentina-Chile. Final de la Copa América-Argentina-Chile otra vez. Están los dos equipos muy fuertes. ¡Y bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ver qué nos sale en este! No están saliendo cosas malas ahora, Dani Alves. No nos están saliendo cosas malas. Estos sobres no están nada mal, como estáis viendo. Si nos saliera ya Cristiano. Si nos saliera ya Cristiano. Esto se nos iba muy de las manos, eh. ¡Buenos sobres, eh! ¡Ojo al acero al derecho brasileño Maicon! ¡Maicon también el del Inter! ¡Ese Maicon del Inter 87! ¡Maicon 88 de ritmo 80! ¡Madre mía, qué estadísticas de Maicon! Todo más de 80 menos el tiro. Ahí está este Maicon, claro, estando Dani Alves Totti. Tampoco eso creo que sea muy caro. ¡Hostia! Vale, 100.000. Vale, 100.000. Bueno, 100.000. Ni tan mal, ni tan mal. ¡Maicon y cambiaso, chicos! ¡Maicon y cambiaso! Digo 2007 del Inter. Porque ahí era más o menos cuando estuvieron a su mejor nivel, ¿no? Maicon y cambiaso. Bueno, se acaban los sobres ya. Ya si nos saliera Cristiano, flipáis, eh. La Port, que al final renovó con el Atleti de Bilbao. ¡Me vuelvo loco! Cuando sale un Internacional a manos demás, es como que... ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer! ¡Oscar Mayer! Pues nada, los mega sobres únicos, chicos. ¡No han estado nada mal, eh! ¡No han estado nada mal! ¡Kun Agüero! Bueno, Sakiri tampoco es esa gran cosa. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Maicon y cambias Internacional a manos demás! ¡Un IF! ¡Y por ahí ese Kuncito Agüero! ¡Ni tan mal! ¡Nos vamos a hacer un FUTRAF ahora! ¡Espectacular cómo está quedando esto! ¡Ya en el FUTRAF que nos salga Cristiano por lo menos aquí! ¡Vámonos! ¡A ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¡4, 2, ay! ¡4, 3, 3! ¡Un 4, 3, 3! ¡Me gusta! ¡Aunque esa tampoco estaba mal! Bueno, venga, vamos por un 4, 3, 3. ¡Márez, Messi, Neymar! ¡Vengamos con Leo! ¡Ya sabéis que el Ronaldo DC es la clave! ¡Es lo que estamos ahora buscando! ¡Dibala, Griezmann! Bueno, venga, vamos a tirar por la química. ¡Ay, qué lástima! Ahora va a salir aquí Cristiano, claro. Pero no sale Neymar, así que Cristiano... ¡Lo vamos a buscar a Cristiano en el banquillo! ¡Vale! ¡Vamos a buscar a Cristiano en el banquillo! ¡Ahora Peñat! ¡Bien! ¡Vale! ¡A ver, Iniesta! ¡Por favor! ¡Vacío! ¡Bueno, cambiaso! ¡Es argentino! ¡Vamos a ver! Bueno, ahora estamos un poquito lo que es en la mierda, ¿no? Esto no da... Vale, si esto lo voy a dejar en el banquillo. O sea, que tampoco... El que más media tenga es este. ¡Vale! Lateral izquierdo. ¡Dame un toti! ¡Un tots! Bueno, venga, por... Valenciaga por química. Aunque si hacemos la química y luego ya que nos van... ¡Ojo Otamendi! Este Otamendi van a hacer más nuevo, pero no nos da química con nadie. Y tenemos ahí a Godín. Bueno, ese Otamendi ya lo probaremos. ¿Por qué es el Otamendi más tocho que hay ahora mismo en el juego? Vale, ehm... Francés... Francés, por si acaso. Venga, un Daniel Bestotti por aquí, please. Bellerín... Bellerín... Voy a coger a este. Porque Bellerín está en tots también. Venga, Oblak. Vale, Oblak. Nos viene bien, nos viene bien. Oblak, lo ponemos aquí. No puede... Si no he cogido al portero, ¿por qué no cojo al portero primero? Claro, claro. Ospina. Ojo, Ospina. Bueno, debe haber cogido a otro, la verdad. No sé por qué he cogido a este. ¡Vamos a ver! Uy, mira Maicon. Otra vez. Eh... Pero no nos da mucha química. Así que vamos a coger a... Thiago Silva, que tiene 89 de media. Y bueno, podríamos... Vale, vale. Da igual. No vamos a la derecha. Vamos a ver si nos sale Cristiano, chicos. Buscando a Cristiano Ronaldo DC. La casette. La casette. Este para Mikel. Este para Mikel. 92 de media. Cristiano 99, chicos. Cristiano 99. Claro, pero ¿cómo no voy a coger a Cristiano de 99? Porque el resto mira lo que ha salido. Es que el resto mira lo que ha salido. Venga, da igual. No este. Yo quiero a Cristiano delantero. Hemos venido a jugar. Hemos venido a por Cristiano delantero. Vamos allá. Da igual. Descarto a Cristiano de 99 en foodtrap. Eso pocas veces lo vais a ver. Y... Y me va a salir mal. Me va a salir mal. Y me va a salir mal. Menuda mierda. Y Cristiano de 98, chicos. Y Cristiano de 98. Es que mirad lo que me está saliendo. Es que no me... Es que tampoco vamos a hacer un foodtrap de 192. Ni nada, tocho. Queremos a Cristiano, ¿no? Chicos. Queremos a Cristiano. Queremos a Cristiano. Me la sigo jugando por sacarle. Di María. Es que no vamos a sacar ni química. Da igual. Era un foodtrap buscando a Cristiano Rolando delantero. Si no sale, pues no sale. Mala suerte. Carvajal nos viene ahí ni tan mal, ¿no? Bueno, si es que tampoco estamos haciendo una mierda de química. Más tres y lo ponemos aquí. Si es que no. Si es que no. Da igual. Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Vaya mierda, vaya mierda. No sale Cristiano. ¡Ojo ahora! Hazard, Modric. Mierda. Nunca. Vale, Lucas y nos viene guay. Si nos viene guay. Lucas aquí más cinco y aquí más quince. Ahí sí. Ahí ya hemos hecho toda la química, toda la jugada. Bueno, chicos. Bueno, bueno, bueno. Pues no sale. No sale Cristiano. Me la he jugado, ¿eh? ¿Habéis visto que me la he jugado? He hecho todo lo posible porque saliera. Alcácer de medio centro defensivo. A ver. Nos va a dar más, ¿no? Más dos. Bueno, da igual. Sí, total. Incluso el portero este Fabricio. Si lo ponemos por Thiago Silva... No, menos uno. Bueno, da igual. Hemos buscado a Ronaldo en futraf y no ha salido. No ha habido suerte. No pasa nada. Con entrenador esto sumaría química. Pero bueno. Un vídeo en el que os he enseñado mi grupo de... Mi parte del grupo de Fatal. El... La tabla entera de Fatal. Os aviso de que el domingo o sábado empieza ya la cosa. No sé cuándo subiré yo mi partido contra Kazui. Que me apoyéis mucho para Fatal, chicos. Que intentéis hacer lo máximo posible. Aunque esté por ahí Gorila. Va a ser la... Eso va a estar muy jodido. Y bueno. Os dejo ya. Hemos hecho también PacOper. Hemos hecho FoodDraft. Hemos hecho todo el vídeo de hoy. Si queréis directo mañana ponedme en los comentarios. Repetáis el botón de like. Suscribiros al canal si lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Y chao. Toulouse Toulouse